Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Aproximadamente a las 2.30 de la mañana de este sábado arribó a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado un autobús con los 123 falsos autodefensas que fueron detenidos en la comunidad de La Mira del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Escoltado por decenas de camionetas y dos vehículos blindados conocidos como rinocerontes de la Policía Federal así como varios vehículos más el autobús trasladó desde el puerto hasta la capital michoacana a los pseudoautodefensas. Los falsos autodefensas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica en las próximas horas. El operativo para trasladar a los 123 falsos autodefensas a Morelia se dio en el marco de la fecha límite para que los integrantes de este grupo que surgió el 24 de febrero de 2013 desaparezca y dé paso a la conformación de la Fuerza Rural Estatal. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Gracias por ver el video.